La defensa de Edmundo González Urrutia pidió el miércoles al fiscal general de Venezuela evitar una persecución política. El rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio enfrenta una orden de arresto tras no haberse presentado a declarar las tres veces que fue citado por la fiscalía. Su abogado entregó el miércoles un escrito legal que justifica la ausencia del opositor. La comunicación en generales términos contiene las razones desde el punto de vista constitucional, jurídico y legal por las cuales él no compareció ante el Ministerio Público ante la representación fiscal que se le indicó con respecto a la boleta número 1, la boleta número 2 y la boleta número 3. La defensa no ha tenido acceso al expediente contra González Urrutia pero intenta detener el proceso. Y se hace un llamado al fiscal general de la República a no criminalizar, a no judicializar hechos que no revisten carácter penal, a no iniciar una persecución política sobre hechos de tratamiento político que deben debatirse y discutirse en el terreno de la política. La fiscalía investiga al candidato opositor por supuesta desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje, con foco en un sitio web donde la oposición, liderada por María Corina Machado, cargó copias de más del 80% de las actas de votación. Esos documentos fueron presentados por la oposición como prueba para demostrar un triunfo arrollador de González Urrutia en las elecciones del 28 de julio.